Muy buen día, muchísimas gracias por su asistencia, me presento. Mi nombre es Alan Olazaba Alfinocchio, soy presidente del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores de Coquitlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero que nada, y a nombre del colegio, les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta conferencia denominada Sistematización en la Elaboración de Productos Lácteos, impartida por el maestro en Medicina Veterinaria y Soctecnia, José Iván Ambroso Sandoval. Me voy a permitir leer una breve, pero muy breve, semblanza curricular de nuestro distinguido ponente del día de hoy. El maestro José Iván Ambroso Sandoval es técnico académico titular de tiempo completo, interino en el área de apoyo en la producción, investigación y desarrollo de derivados lácteos, adscrito al Centro de Enseñanza Agropecuaria de nuestra querida Fesco Ocultán. Es médico veterinario zootecnista, egresado de la misma, y maestro en Medicina Veterinaria y Soctecnia en el área de profundización de Medicina y Soctecnia de los Caprinos. Es actualmente responsable del módulo de lácteos del Centro de Enseñanza Agropecuaria y también conforma parte del Comité de Calidad del Centro de Enseñanza Agropecuaria y responsable de calidad de la unidad pecuaria del CEA. Es responsable del programa de servicio social, gestión de calidad e inocuidad en la elaboración de productos lácteos en la Fesco Ocultán. Es responsable del programa de servicio social, producción integral de bovinos de carne y leche y su transformación en productos y subproductos en la facultad. También es responsable del proyecto de mejoramiento de la enseñanza de aula virtual y apoyo a la docencia, tecnología, la leche y derivados lácteos. Es miembro de nuestro colegio, del Colegio de Técnicos Académicos, y también ha sido profesor de la asignatura Productos Ovinos y Caprinos en el programa de especialización en producción de ovinos y caprinos en nuestra familia. Ni más, ni más. Te agradezco mucho tu participación, Iván. Te deseo la mejor de las suertes, que sé que no lo necesitas, y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, maestro Alan. Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por asistir el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento al colegio y un agradecimiento también a los colaboradores del módulo de lácteos, que seguramente en este momento están haciendo las actividades diarias de esta área. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta plática, que lleva por nombre Sistematización en la Elaboración de Productos Lácteos. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema, que es la sistematización. Obviamente, bueno, vamos a hablar como tal de este concepto, vamos a ir profundizando un poco. Pero, pues esta plática me gustaría que no fuera como tal una receta de lo que se tiene que hacer. Igual no voy a hablar como tal de las metodologías o de las herramientas que debemos utilizar. Si no, esta plática va a estar enfocada más hacia la experiencia que hemos tenido nosotros en el módulo de lácteos, tanto de los logros como de los fracasos que hemos obtenido a través de este proyecto. Y bueno, pues para entrar un poco en antecedentes, vamos a hablar un poco de la industria quesera. Y bueno, pues el doctor Abraham Villegas nos menciona un poco cómo se encuentra conformada la agroindustria quesera nacional, donde las principales características generales es que obviamente esta actividad va a transformar la materia prima más perecedera de todas. Y de esto estamos hablando de la leche. Entonces hace que esta actividad sea muy particular. Esta actividad también está influenciada principalmente por la estacionalidad. A esto nos referimos a que obviamente, pues van a haber algunas variaciones durante el año. Hablando desde la alimentación del ganado y algunos otros factores que pueden estar influyendo tanto la calidad como la composición de la leche, así como su cantidad. Entonces obviamente, pues esto va a estar afectando las plantas productoras o las queserías. Por lo tanto, también va a estar afectando obviamente, pues lo que tiene que ver con el personal que elabora y también con la oferta de los productos que se elaboran. Es una actividad que va a trabajar paralelamente a la actividad productora lechera, como ya lo mencionamos. Y obviamente, pues es una actividad que exige mucha dedicación, exige mucho esfuerzo, exige mucho sacrificio por la gran intensidad y persistencia que tiene como tal esta actividad. Y bueno, pues aquí podemos ver una pequeña clasificación de cómo se encuentra estructurada la industria quesera en México. Y pues bueno, se puede clasificar en tres. La pequeña quesería, donde estaríamos hablando que no se transforman más de 2.000 litros al día. Estaríamos hablando de estas pequeñas queserías, tanto artesanales, que son de tipo familiar. Tenemos queserías medianas, donde pues podríamos hablar de que se procesa alrededor de entre 2.000 hasta 20.000 litros por día. Y obviamente, pues ya el otro extremo, ¿no? La gran industria, donde pues ya estaríamos hablando de procesamientos, pues más allá de 20.000 litros por día. Y bueno, ¿qué es lo que caracteriza estas queserías? Vamos a ver un poco el enfoque de cómo se caracterizan. Y pues bueno, cuando hablamos de una pequeña o mediana quesería, bueno, no todas las medianas, pero sí de pequeñas queserías que están enfocadas hacia las metodologías tradicionales, pues bueno, vemos un contraste económico y cultural muy marcado. Normalmente son queserías que utilizan o hacen uso de leche cruda o leche no pasteurizada. Y pues bueno, son muchos de los factores socioeconómicos, culturales que están influenciando este tipo de actividad. Y por lo tanto, podríamos decir que muchas veces se desconoce como tal el término de calidad en estas pequeñas empresas. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a encontrar algunas particularidades. Obviamente, pues todo esto está influenciado, como ya lo veíamos, tanto el aspecto económico, social, cultural. Y por lo tanto, pues bueno, muchas de estas, estos procesos, pues muchas veces no están controlados porque no se cuenta con equipos especializados para el procesamiento. Comparado, por ejemplo, con la gran industria, ¿no? Donde pues ya vamos a ver un control bastante riguroso en cuanto a la calidad tanto de la leche como del producto terminado. Aquí pues ya vamos a ver aspectos de estandarización, obviamente utilizando equipos, instrumentos especializados para lo mismo. Vamos a ver ya controles muy estrictos durante todo el proceso de elaboración. Y donde vamos a ver pues ya productos pues mucho más homogéneos, ya estandarizados en cuanto a su composición. Y donde pues obviamente ya se da un cumplimiento en cuanto a las normas sanitarias vigentes. Entonces vemos ese contraste. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque bueno, ya nos vamos a ir adentrando un poco más hacia la parte de la clasificación o de algunas definiciones en cuanto a los quesos. Y pues bueno, quesos artesanales y tradicionales. Vemos que pues aquí la Sociedad Americana del Queso pues ya propone algunas definiciones en cuanto a los quesos elaborados con conocimientos tradicionales. Donde pues tenemos a los quesos de especialidad o también conocidos como quesos de autor. Donde obviamente los consumidores pues ya conocen este tipo de o buscan este tipo de quesos. Donde pues van a, van a, están conscientes de que obviamente pues son quesos que van a tener una gran variabilidad. Son quesos que se elaboran, obviamente que son muy particulares de ciertas regiones. Son quesos que se elaboran con ciertas metodologías. Y donde pues durante todo el año va a haber muchas variaciones y eso es lo que busca el consumidor. ¿Vale? Tenemos también otra definición hacia la parte de los quesos artesanales. Donde la palabra pues artesana o artesanal pues implica que el producto está elaborado principalmente a mano. Son productos que se elaboran en pequeños lotes o pequeñas cantidades de leche. Y donde pues particularmente obviamente el quesero es el que tiene esas habilidades, esas técnicas para darle ese toque muy particular al producto. ¿Vale? Entonces pues se utilizan muy pocos procesos mecánicos. Y pues obviamente pues igual vamos a encontrar algunas variaciones en el producto. Y vemos otra clasificación de los quesos de granja que ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues aquí vemos otra clasificación. Esta muy particular que se maneja en Europa. Y pues bueno, vemos la quesería artesanal. Donde pues ya les mencionaba un poco los métodos son tradicionales. Son en queserías pequeñas o familiares. Donde la leche va a proceder de granjas muy cercanas. O sea que están muy cercanas a esta unidad, a esta quesería, perdón. Donde el control del proceso lo va a hacer exclusivamente el quesero. Y pues por lo tanto como es esa pequeña escala, es a nivel familiar. Pues realmente no hay un proceso automatizado. Vemos que también hay una clasificación en cuanto al quesos de granja. Como les mencionaba, es muy parecido al queso artesanal. Obviamente aquí estamos hablando de que el mismo productor, el mismo quesero, es quien produce la leche. Y por lo tanto se va a encargar de todo el proceso. Desde la alimentación del ganado, desde la obtención de la materia prima. Y por lo tanto pues ya el procesamiento a la elaboración de los quesos. De igual forma es muy común ver que pues no hay un proceso automatizado. Y vemos estas particularidades en los quesos, como quesos estacionales, como les mencionaba. También ellos mencionan obviamente otra clasificación en cuanto a quesos de cooperativa. Donde pues ya vamos a ver aquí lo que tiene que ver con productores organizados. Con asociaciones. Donde pues estas cooperativas lo que hacen es captar la leche que producen estos productores. Y pues en una misma quesería pues recolectan esa leche y la van a transformar. Obviamente pues el beneficio para toda esta sociedad. Pues aquí ya empezamos a ver grandes mezclas de leche. Por lo tanto ya podríamos empezar a ver pues esta semiautomatización en los procesos. Ya empieza a ver esta parte de la estandarización de los mismos. Y por último pues ya hablaríamos de quesos industriales. Donde pues ya son productos obviamente como ya les mencionaba muy particulares. Ya más homogéneos. Aquí pues se obtiene leche de muchas regiones. Por lo tanto pues son leches muy muy variables. Donde pues ya se requiere aquí ya lo que se busca es la estandarización y la homogenización de la leche. Ya es un proceso que está prácticamente automatizado. Y pues va a ser a gran escala. ¿Vale? Entonces vemos un poco cuáles son las clasificaciones. ¿Y cuáles son las diferencias en cada uno? En México pues como les mencionaba no hay como tal esta clasificación. Sino que pues son pequeños, medianos y grandes ¿no? Pero bueno pues está interesante ver como en otros lugares pues ya se empieza a ver estas diferenciaciones. Y bueno ahorita les comento un poco porque estamos viendo esta parte. Ya cuando lleguemos a la parte del módulo de lácteos del CEA. Entonces estandarización de los alimentos artesanales. Vemos que aunque la estandarización del proceso de producción no es un requisito. No está regulado. Pues entiende que obviamente pues un producto pues debe cumplir con ciertas características. Que busca el consumidor y por lo tanto pues es importante estandarizarlo ¿no? Entonces aquí vemos que muchas veces cuando hablamos de un producto artesanal pues estamos conscientes o tenemos esa predecibilidad de lo que estamos esperando de ese queso. Obviamente pues probablemente no nos va a saber igual un queso en cierta época del año. Aunque sea la misma metodología que se utilice ¿vale? Pero pues todo esto va a depender de nuestro objetivo, de nuestro tipo de clientes. Porque pues la mayoría de clientes en México pues está buscando que un producto aunque sea artesanal. Pues tenga ciertas características que obviamente que no le sorprendan. Que un queso va a saber de una manera en febrero. Comparado con el mismo queso que va a estar elaborado quizás en octubre o noviembre ¿no? Entonces la parte de lo artesano pues no debe de ir peleado con la parte de la estandarización. Entonces pues bueno, estandarizar pues es muy claro como veíamos. Lo relacionamos más hacia procesos pues más industriales o a gran escala. Y en el caso de la artesanía pues bueno, obviamente todas estas características las da el quesero ¿no? De acuerdo a sus conocimientos, al saber hacer, a lo que ha ido transmitiendo, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y pues bueno, pues aquí es donde empezamos a ver esos pequeños contrastes. En donde pues obviamente ¿por qué hay muchas variaciones en los procesos artesanales? Pues porque muchas veces ese desconocimiento que veíamos anteriormente pues va a estar afectando el proceso que nosotros estamos realizando. Obviamente pues muchos de estos elaboradores de queso no cuentan con estos equipos, estos instrumentos que les ayuden a llevar un control pues mucho más estricto de su proceso. Para que obviamente el proceso les quede de la misma manera en todas las veces que sea repetido ¿vale? Y pues bueno, pues hablando de esta parte pues es muy importante llevar ese control de estos productos. Implementando esas tecnologías, obviamente el simple hecho de utilizar por ejemplo un termómetro, el simple hecho de medir ciertos parámetros que son muy importantes para la elaboración. Pues ya nos podrían estar ayudando a estandarizar estos quesos de tipo artesanal para que obviamente el producto que obtengamos pues sea mucho más homogéneo. Y bueno, pues obviamente es muy importante comprender todo el proceso de elaboración con el fin de formular estándares de identidad y obviamente prácticas de fabricación que sean estandarizadas. Y obviamente aquí la idea es que pues va a depender mucho. Yo lo que quiero compartirles el día de hoy es de que una cosa no está peleada con la otra. Todo va a depender obviamente de nuestro objetivo, de nuestros clientes o de lo que nosotros estemos buscando ¿no? Si el tipo de cliente que estamos buscando pues requiere esa parte donde una calidad muy particular pues obviamente tendremos que empezar a ver esta parte de la estandarización. Entonces las dos cosas están bien, obviamente va a depender del tipo de clientes o de nuestros objetivos que estemos buscando. Entonces pues ya hablaríamos que el conocimiento empírico adquirido a través del ensayo error pues va a permitir a los productores elaborar alimentos que reúnan estos propios estándares. Y ya aquí estaríamos hablando de ese concepto de sistematización como lo vamos a ver un poco más adelante. Donde obviamente pues muchas veces les comento que estos conocimientos se han ido transmitiendo de generación en generación. Pero pues obviamente puede que a lo mejor esos procedimientos que se realizan de esta manera pues podríamos mejorarlos. También muchas veces nosotros nos adaptamos hacia aprendemos algo que quizás se hace en otra región, en otro lugar y lo queremos transpolar hacia nuestros procesos. Pero obviamente pues no tenemos los mismos recursos, las mismas condiciones y por lo tanto hay que ir haciendo estas pruebas para ir ajustando, ir adaptando nuestros procesos hasta obtener ese objetivo que nosotros estamos buscando. Y bueno, todo este antecedente de los quesos artesanales o que si los quesos ya de tipo industrial donde pues se busca esa estandarización, lo menciono porque pues durante muchos años se ha mencionado, incluso yo mismo lo he compartido, que nosotros en el pueblo de los quesos artesanales, donde pues obviamente si partimos de la cantidad de leche que procesamos, si partimos de características muy particulares de lo que hacemos en el módulo, probablemente si estaríamos hablando de quesos artesanales sin embargo pues contamos con una infraestructura que quizás estaría ya un poquito también más enfocada hacia el nivel industrial en donde pues bueno pues tendríamos nosotros que adaptar un producto obviamente pues que vaya con las dos características y porque también les menciono esto porque obviamente durante mucho tiempo y les comento que incluso yo lo había mencionado hablar de productos artesanales pero obviamente ahorita vamos a ver que el principal objetivo del módulo de lácteos es el apoyo a la docencia y por lo tanto hay muchos alumnos que van que asisten a las instalaciones que quieren aprender acerca de los procesos y pues seguramente si algunos van a poder trabajar en algún momento con productores, pequeñas queserías o medianas queserías que están regidos bajo estas metodologías tradicionales pero pues seguramente muchísimos más pues se van a incursionar en su vida profesional en la parte industrial entonces pues bueno la idea de este proyecto pues parte de ahí donde ok vamos a tratar de recuperar un poco el tema de la elaboración de productos artesanales pero necesitamos también enfocarlo hacia la parte ya un poco más industrial donde pues se van a tener que enfrentar a buscar estos o realizar estos proyectos para la estandarización de un producto y bueno pues así a grandes rasgos que actividades se hacen en el módulo les comento que principalmente es el apoyo a la docencia y bueno pues a través del servicio de apoyo a la docencia agropecuaria este es un módulo que se encuentra certificado en ISO 9001 en el proceso de este servicio y donde prácticamente pues nosotros podemos nosotros recibimos alrededor de 20 prácticas en promedio por semestre asisten un promedio de 600 alumnos y las principales carreras que nos visitan son medicina veterinaria y zootecnia ingeniería en alimentos licenciatura en administración así como muchas otras y por qué les menciono esto porque pues principalmente nos visitan estas carreras donde están buscando un objetivo muy particular del módulo obviamente van los académicos llevan a los alumnos para poder complementar ser ese apoyo ese complemento de lo que ellos revisan en la parte de las aulas en la parte teórica y pues tratan obviamente de integrarlo ya en el módulo que seamos ese apoyo y las asignaturas que principalmente nos visitan son inocuidad de los alimentos de origen pecuario y taller de control de calidad de los alimentos de origen pecuario que son asignaturas de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia entonces aquí les pongo esto porque obviamente estas asignaturas pues van y necesitan un apoyo muy particular para poder complementar obviamente el temario que ven dentro de las aulas y por lo tanto pues bueno nos comenzamos a cuestionar realmente qué es lo que nosotros en qué nos deberíamos de estar enfocando para que obviamente pues esa enseñanza pues sea mucho más aprovechable por los alumnos bueno pues también es importante el módulo en el tema de investigación pues se han realizado algunas investigaciones y como parte de la difusión de la cultura y la extensión también pues aquí se realizan muchos cursos talleres asisten obviamente la comunidad tanto interna como externa asiste para recibir capacitaciones ya en la elaboración de productos lácteos en todo lo que tiene que ver con la leche y bueno pues ya adentrándonos un poco más hacia la parte de la sistematización entendiendo esta parte donde nuestro principal objetivo es el apoyo a la docencia vamos a ver que obviamente pues necesitábamos reinventar un poco este este módulo para que empezáramos a aplicar ciertas tecnologías que nos ayudaran a ir llevando obviamente al siguiente nivel que es lo que buscan o que es lo que esperan nuestros clientes como parte del servicio que son los académicos las partes interesadas que son los alumnos entonces bueno pues vamos a ver un poco el tema de la sistematización que no es otra cosa más que afirmar que se trata de una reflexión sobre la experiencia esta sistematización nos va a permitir sacar las lecciones de las experiencias cotidianas y es una de las formas fundamentales del aprendizaje el tanteo y el error como ya lo vimos anteriormente y descansa fundamentalmente en una actitud sistematizadora nos permite ir descartando progresivamente aquellos procedimientos que obviamente no nos están llevando hacia el cumplimiento de nuestros objetivos y por el lado contrario pues ir perfeccionando aquellos que sí nos están dando resultados para alcanzar los objetivos previstos entonces vemos que prácticamente es una metodología que nos ayuda a ir bajo prueba y error ir obviamente seleccionando aquellas metodologías que nos ayuden a ir mejorando y posteriormente irlas perfeccionando entonces este proceso de sistematización pues es un proceso de conocimiento que no solo va a reconstruir y ordenar la experiencia sino que también la va a interpretar va a permitir que los actores en este caso las personas que van a estar integrando el equipo de trabajo pues aprendan de estas experiencias utilicen esos conocimientos perdón para poder mejorarlos y transformarlos entonces pues a grandes rasgos la sistematización pues va a ser una interpretación crítica de una o varias experiencias nos va a permitir reordenar ese conocimiento darle lógica a lo que estamos haciendo ver cuáles son los factores que han intervenido en algún proceso cómo se relacionan entre sí y pues de esta manera pues irlos mejorando ¿no? y ir perfeccionando cada uno de las de los procesos que nosotros vamos poniendo en marcha y posteriormente pues irlos perfeccionando y bueno para los que no conozcan el módulo de lácteos aquí en el centro de enseñanza agropecuaria estas son las instalaciones es una vista por la parte externa donde como vamos a ver está justamente junto al módulo de bovinos aquí vemos la sala de ordeño y que conecta con el taller el módulo de lácteos donde se procesa la leche vemos aquí una ubicación del mismo y pues lo vemos como les comentaba junto a los bovinos junto a la sala de ordeño ¿cuáles son los productos que nosotros elaboramos o cuáles son los procesos? pues bueno realizamos principalmente quesos frescos quesos frescos de pasta blanda como el queso panela el panela botanero quesos frescos de pasta hilada como son el queso Oaxaca de la misma forma quesos frescos de pasta hilada como el queso asadero que tanto el Oaxaca como el asadero pues son nuestros productos insignia son muy conocidos tanto dentro como fuera de la facultad y por lo tanto pues los consumidores los buscan mucho también realizamos quesos semimaduros de pasta prensada dulces a base de leche de baja humedad como la cajeta y también realizamos chongos amoranos realizamos leches fermentadas como el yogur entre otros productos como los flanes y bueno pues toda esta esta relación que tiene el módulo de lácteos a través de del centro de enseñanza agropecuaria pues se busca que obviamente los alumnos o la gente las personas interesadas vean estas interacciones vean este modelo integral no solamente de un solo módulo sino como se integra a una cadena productiva y donde nosotros pues tratamos de enfatizar que para que nosotros podamos obtener quesos de calidad es necesario que estos quesos sean elaborados a partir de leche de calidad por lo tanto se requiere mucha comunicación esa integración con los módulos que en este caso son nuestros proveedores y a su vez pues obviamente también en el caso de la unidad agrícola donde pues ahí se da toda la parte de producción de forraje ese forraje va a ser el que va a alimentar al ganado pues también tiene que haber esa comunicación porque forraje de calidad nos va a dar leche de calidad y por lo tanto quesos de calidad entonces eso es lo que se busca ver esa integración y donde se requiere mucha comunicación con los mismos ahora bien partiendo de todo esto pues bueno nace este proyecto de estandarización de los productos obviamente pues bueno utilizamos diversas metodologías aquí les pongo esta metodología del ciclo de Demi donde pues obviamente nosotros partimos desde la planeación conocer muy bien nuestra organización cuáles son los requisitos del cliente no viéndolo desde el servicio de apoyo a la docencia sino ahora este proyecto enfocado hacia los consumidores de nuestros productos qué es lo que busca el cliente qué es lo que buscan estos consumidores cuáles son esas necesidades y expectativas de las partes interesadas ahora sí hablaríamos por ejemplo de los alumnos o de los académicos no nada más que vayan y vean cómo se elabora un queso sino que vean pues obviamente la implementación de herramientas o de todo un sistema que les va a ayudar a que obviamente esa integración con la parte de sus asignaturas pues se debe de una mejor manera vale entonces pues ya posteriormente de la planeación hay que hacer las cosas hay que llevar todos los controles la verificación pues analizar los resultados de acuerdo a lo planeado y bueno pues al final actuar es una vez que hacemos el análisis para ver cómo vamos de acuerdo a nuestros objetivos pues ya aplicar algunas acciones o cambios que nos ayuden obviamente a toda esta mejora y bueno el proyecto nace quizás desde un punto de vista un poco ambicioso donde nos planteamos bueno si el módulo está certificado en ISO 9001 con el servicio de apoyo a la docencia pues ya tenemos esa base de ese sistema de esa estructura de alto nivel de de un sistema de gestión ¿por qué no hacemos o implementamos toda una metodología para poderlo cuadrar hacia lo que debería de estar enfocado nuestro módulo hacia un sistema de inocuidad alimentaria y pues bueno obviamente pues todo esto requiere de mucho trabajo requiere de muchas cosas que se tienen que cumplir dentro del módulo y por lo tanto pues bueno nos planteamos a partir de todo esto que no nada más es simplemente hacerlo sino que también es muy importante que los alumnos que asisten a las instalaciones sobre todo alumnos que son colaboradores dentro del módulo pues sean parte de este proyecto ¿vale? entonces ¿qué es lo que hacemos con esto? pues bueno se ha creado un programa de servicio social que está abierto por el momento tanto para medicina veterinaria y zootecnia y para ingeniería que sean alimentos que nos ayuden a ir realizando o a ir estructurando todo este sistema desde la el desarrollo obviamente de la parte de la estructura de todos los documentos que se requieren y pues obviamente actividades muy particulares para poder dar cumplimiento a esto entonces esa primera idea de poderlo poder aplicar aunado al sistema que ya se tiene pues bueno pues ya una vez que vimos que pues si es un trabajo que requiere quizás de mucho tiempo requiere de mucha dedicación de mucho esfuerzo pues bueno pues podemos ir quizás un poquito más lento pero pues aprovechando también que los alumnos pues vayan integrándose hacia estas actividades entonces ¿qué fue lo que hicimos en un inicio? pues bueno el diagnóstico situacional como tal entender bien todo la función del módulo de lácteos entender bien obviamente donde nos encontrábamos hacia donde queremos ir y pues obviamente planteándonos ya como tal pues objetivos ¿no? para poder tener bien claro qué es lo que queremos obviamente pues ya definiendo nuestra misión nuestra visión en nuestra política y sobre todo nuestros valores ¿no? esto pues nos va a ayudar a poder llevar a cabo pues obviamente el cumplimiento de estos objetivos y como lo vamos a ver un poquito más adelante pues la el desarrollo de una cultura organizacional pues muy particular que nos permite obviamente que las actividades se realicen de cierta forma y que se vaya transmitiendo todo esto para dar cumplimiento a estos objetivos y bueno ¿qué fue o qué fueron las principales cosas que hicimos? anteriormente pues no había como tal una estructura en el módulo y pues a partir de esto primero que hicimos de poder definir bien áreas de poder definir bien quiénes son los responsables de estas áreas pues nos ha permitido obviamente pues que haya pues un cambio muy muy importante ¿no? ¿por qué? porque esto nos permite definir bien funciones definir bien responsabilidades y por lo tanto pues ya es mucho más difícil que empiecen a haber problemáticas con las confusiones ¿no? de actividades que se tienen que realizar entonces partimos de esto en donde pues los alumnos que se integran a nuestro programa de servicio social y no solamente a nuestro programa sino al programa que tenemos en conjunto con el módulo de bovinos o alumnos que asisten como parte de estancias como parte de voluntariados los vamos integrando hacia este hacia esta estructura en donde vamos a empezar obviamente pues por hacer un pequeño diagnóstico con los alumnos donde pues dependiendo cuáles sean sus intereses sus habilidades sus experiencias pues obviamente los vamos integrando a una de estas áreas ya sea que les interese más la parte operativa o técnica pues se involucran más hacia la parte de producción que tiene que ver como tal la elaboración de los productos o un área que hemos definido como área de calidad donde pues nos ayudan a llevar todo el tema del control del proceso desde la inspección de materias primas llevar todo el control en cada uno de los parámetros dentro de los procesos así como pues el producto terminado ¿no? Realización de muchas pruebas de calidad que elaboramos o que realizamos ahí en el módulo y entonces pues esto nos ha permitido pues obviamente enfocar las actividades y por lo tanto pues tener esta parte del compromiso porque ya se tiene un responsable de las mismas áreas bueno dentro del proyecto pues analizar todo el contexto analizar bien cuáles son nuestras fortalezas debilidades etcétera pues ya hicimos todo este este análisis para tratar de comprender cuáles son los factores que están afectando nuestra actividad y bueno de manera general pues identificar cuáles son todos esos procesos que si agregan valor hacia las actividades que realizamos en el módulo entonces aquí enfocado hacia la producción del alimento pues cómo se detona toda esta parte cómo comienza la elaboración del producto quiénes son los responsables desde solicitar la leche posteriormente pues realizar la parte de pruebas de calidad tomas de decisiones ya elaborar como tal el producto y bueno entender todo esto pues nos va a permitir identificar esos procesos como les menciono que si agregan valor e ir descartando pues aquellos que quizás podríamos enfocarnos quizás en un futuro pero primero obviamente pues aquellos que si son realmente importantes y a partir de ahí pues bueno ya empezar a hacer toda nuestra matriz de procedimientos que se requieren obviamente pues para que ya las actividades que se realizan pues se puedan hacer de una manera estandarizada nosotros estamos conscientes de que es muy importante tanto enfocarnos a la parte operativa como la parte administrativa y lo que tiene que ver con calidad sin embargo este proyecto pues prácticamente se puso en marcha a partir de febrero marzo de este año y nos hemos enfocado mucho más en la en todos los procedimientos que tienen que ver con la elaboración de los productos sobre todo porque los resultados aquí pues son mucho más visibles para para el consumidor ¿no? ya el poder tener un producto estandarizado pues obviamente pues ya el consumidor ya lo lo comienza a identificar y comienza a ver pues todas esas mejoras pero seguimos trabajando a la par para poder desarrollar otros procedimientos que tienen que ver con la base para el sistema que nosotros queremos desarrollar ¿no? que tienen que ver con los programas prerequisito todas estas buenas prácticas de manufactura pues bueno las vamos desarrollando a la par pero nos hemos enfocado mucho más en que estos procedimientos de elaboración de productos pues queden pues prácticamente listos para para obviamente que cualquier persona los pueda leer los pueda aplicar y pueda reproducirlos entonces bueno hablando como parte de las herramientas de este proyecto de sistematización pues ya identificamos el flujo general cuáles son los procesos importantes y a partir de ahí pues hay que ir desarrollando estos procedimientos que son documentos que van a contener esas instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación y bueno pues aquí cada quien cada organización pues va a determinar cómo hacer sus procedimientos y este es un ejemplo de lo que se ha trabajado con los alumnos este es un procedimiento para la elaboración de tongos amoranos donde obviamente realizar estos procedimientos pues requiere de mucho tiempo requiere de mucho de ese análisis para ver si realmente funcionan y sobre todo porque obviamente se tienen que adaptar hacia las condiciones o hacia los recursos con los cuales contamos como anécdota pues bueno al principio hacíamos unos procedimientos súper típicos ¿no? y muy complejos y obviamente pues son demasiado pesados entonces hemos ido modificándolos hemos ido cambiando a que sean mucho más sencillos de poderlos leer y con la finalidad y con la finalidad de que cualquier persona pues los pueda entender ¿no? obviamente pues ya implementando igual otras herramientas que nos ayudan a llevar todo el control de la documentación como son los encabezados o ciertos contenido que deben tener estos documentos y pues bueno de manera general un procedimiento pues comenzamos con la planeación como ya lo veíamos identificar bien esos esas operaciones importantes posteriormente se documenta el proceso obviamente muchos de los procedimientos o de los procesos que ya se realizaban en el módulo aunque no tengan un procedimiento escrito pues ya se conoce el proceso ya se hace de cierta forma entonces hay que documentarlo hay que analizar ese proceso para que posteriormente lo pongamos a prueba y esta es la parte de la sistematización que hablábamos ponerlo a prueba irlo ajustando de acuerdo a nuestros a nuestras condiciones para que posteriormente aprobemos ese documento ya posteriormente lo implantemos y a partir de ahí pues obviamente tiene que ver también con la capacitación del personal que trabaja y pues darle ir dándole seguimiento a estos documentos ¿no? como vemos pues realmente es un ciclo porque pues siempre puede haber variaciones en el proceso ¿no? porque un procedimiento ya esté listo quiere decir que ya siempre va a ser igual pueden haber cambios en alguna metodología en algún proveedor en algún insumo o algo que pues identifiquemos que podemos mejorar entonces siempre hay que tenerlos en constante seguimiento y por lo tanto pues se recomienda quizás cada seis meses en caso de que no haya grandes cambios darles esos esas revisiones para ver si realmente lo que estamos lo que está escrito ahí es lo que realmente se está haciendo en piso y bueno también otra herramienta muy importante dentro de los mismos procedimientos son los diagramas de flujo y que a nosotros pues nos ayudan muchísimo a llevar todo este control ¿no? a poder realizar las actividades que todo el mundo todas las personas que lean este documento que vean el diagrama de flujo lo puedan hacer siempre igual y manejamos este tipo de diagramas donde pues vamos poniendo cada una de las etapas del proceso cuáles son las entradas cuáles son las salidas cuáles son las condiciones de cada una de las etapas del proceso esto pues es muy importante para tener cada uno de los pasos para poder realizar los productos sin embargo también manejamos estos diagramas mucho más detallados donde ya identificamos el área y por lo tanto cada una de las actividades que debe hacer o que es responsable esa área para que obviamente vayan realizando cada una de las actividades que vemos en este diagrama general aquí es muy importante que en estos diagramas pues ya empezamos a ver tomas de decisiones a diferencia de estos del lado izquierdo obviamente aquí ya vemos qué pasa si no sé ocurre tal cosa ¿no? qué debemos hacer a quién le debemos notificar o qué qué pasos vamos a seguir ¿no? entonces estos diagramas pues nos han ayudado también muchísimo obviamente a que cualquier situación que llegue a ocurrir durante los procesos pues ya sepamos qué es lo que tenemos que ir haciendo con la finalidad pues obviamente de que no se nos salga totalmente de control el proceso entonces tanto el procedimiento elaborar nuestros diagramas de flujo pues son tecnologías relativamente sencillas pero que requieren obviamente mucho trabajo sentarnos estar escribiendo y que muchas veces llegan a costar mucho tiempo ¿no? de estar sentado de estar evaluando de estar analizando pero son cosas que se pueden aplicar no solamente a la gran industria sino que también a las pequeñas o medianas queserías que quieran obviamente pues tratar de estandarizar sus productos ¿no? obviamente pues la complejidad de estos documentos va a depender de la organización o sea de la pequeña empresa y pueden ser procedimientos pues mucho más sencillos con mucho menos pasos va a depender del objetivo que tenga cada organización y bueno por último dentro de los mismos procedimientos dentro de los mismos diagramas de flujo pues están las hojas de control de procesos que nos ayudan obviamente a analizar datos que se van registrando para mejorar estos procesos y cada uno de nuestros procedimientos pues cuenta bueno cada producto elaboración de producto cuenta con una hoja de control de procesos donde una vez que identificamos los pasos a través del diagrama de flujo pues ahora tenemos un formulario que nos va a ayudar a establecer las condiciones a registrar perdón las condiciones de cada una de estas etapas un ejemplo el cuajado ¿no? es una actividad importante para la realización de los quesos y por lo tanto hay que registrar a qué temperatura se cuajó cuántos mililitros de coagulante se utilizó a qué hora fue esa actividad eso nos permite pues ir llevando ese seguimiento tener ese histórico y esta es una herramienta que obviamente posteriormente nos va a ayudar a dar pauta a un siguiente nivel que tendría que ver con el control ya estadístico de procesos como les decía este proyecto pues apenas inició este año apenas estamos cumpliendo con tener la suficiente cantidad de datos para poder analizarlos correctamente y posteriormente pues implementar otras herramientas pues ya mucho más complejas para poder seguir mejorando en nuestros procesos dentro del módulo de lácteos entonces estas herramientas pues también son muy importantes son herramientas que también se pueden aplicar a pequeñas que serías una hoja un checklist o lo que nosotros consideremos aquí el objetivo pues es ir registrando todo ir midiendo ir teniendo ese histórico ¿no? esto pues también nos ayuda a que si hay algún problema en el producto terminado algún defecto o algo en el proceso pues ya más o menos podemos identificar dónde pudo haber sido el fallo quién fue el responsable del mismo entre muchas otras cosas que nos pueden dar el uso de estas herramientas y bueno pues a continuación les voy a mostrar a grandes rasgos ya fotografías como tal de las mejoras que hemos hecho dentro del módulo como vemos aquí en estas flechitas naranjas pues prácticamente aquí lo que hacemos es que involucramos a los alumnos para que pues ellos vayan llevando ese seguimiento ese control ese registro de cada una de las operaciones ¿no? entonces ya teniendo bien identificadas las áreas quiénes son los responsables qué colaboradores van a estar participando en cada una de ellas pues bueno pues ya es mucho más fácil obviamente delegarle esta responsabilidad a algunos alumnos para que pues vayan llevando ese seguimiento porque obviamente aquí pues son procesos quizás medianos obviamente hay mucha gente que colabora y por lo tanto pues nos permite ir delegando estas actividades ¿no? si nosotros fuéramos los que controlamos todo una sola persona pues se vuelve un poquito más complicado el poder estar haciendo el producto el poder estar registrando al mismo tiempo que no es imposible pero sí se vuelve un poco más complicado entonces afortunadamente pues con el apoyo de los alumnos pues podemos ir realizando esto con la finalidad de que pues se vayan instruyendo en estas actividades de igual forma el uso de las hojas de control ir registrando a qué hora empieza cada actividad las temperaturas cuánto tiempo nos tardamos en cada una de las actividades así como otras herramientas otras bitácoras que nos ayudan a ir llevando el control control de temperaturas de almacenamiento control de algunos parámetros de calidad etcétera y bueno pues algunas de las pruebas que podemos realizar en el módulo y que pues son indispensables aplicarlas para que obviamente pues la calidad del producto pues siempre sea el mismo son actividades que pues los alumnos que apoyen en la parte de calidad pues pueden involucrarse en cómo se hace cada una de estas pruebas y bueno pues algo muy muy importante que tratamos de transmitir a los alumnos que nos apoyan es la parte del liderazgo en donde pues un líder es aquella persona que es capaz de influir en el comportamiento de un grupo induciendo el desempeño necesario para la consecución de unos objetivos entonces todo esto que tiene que ver con liderazgo pues obviamente es parte fundamental de la implementación de un sistema pero tratamos de implementarlo con los alumnos obviamente para que ellos pues vayan desarrollando estas habilidades blandas que tienen que ver con el liderazgo ¿no? y qué es lo que hacemos bueno aunado a la parte del liderazgo tener bien identificada la parte de la cultura de calidad o la cultura organizacional que obviamente pues está basado en los valores y que obviamente pues son todas esas actitudes creencias reglas que probablemente no estén escritas pero que sí compartimos todos dentro de la organización son maneras de hacer las cosas y que pues son aceptadas y obviamente pues esto también es muy importante y está basado muy bien en el conocimiento de nuestra misión de nuestra visión pero sobre todo de nuestros valores entonces tanto esta parte de cultura como la parte de liderazgo es algo que hemos tratado de fomentar de aplicar y que nos ha dado bastantes buenos resultados para los objetivos para la consecución de los objetivos bueno pues aquí les muestro prácticamente ya imágenes de lo que se hace que es lo que buscamos en la cuestión de liderazgo y obviamente lo que hacemos nosotros es ser responsables a los alumnos en este caso empoderarlos a que sean ellos los responsables de los procesos lo que nosotros buscamos obviamente para que ellos aprendan de una mejor manera es que ellos hagan todo el proceso obviamente al principio se les capacita obviamente al principio se les muestra se les enseña cómo hacer las cosas posteriormente ya una vez que ya repasó ese periodo de capacitación los dejamos que ellos lo hagan obviamente nosotros dándole seguimiento estar muy cerca de ellos para que cualquier duda cualquier cosa que pueda pasar que obviamente estar ahí para poderlos apoyarlos pero obviamente aquí la idea es que ellos lo vayan haciendo que ellos sean los responsables que ellos manejen obviamente hacemos un responsable del proceso que ellos manejen el equipo de trabajo que lo vayan liderando entonces pues bueno todo esto nos ha ayudado muchísimo y todo esto pues obviamente está basado en los procedimientos que hemos ido realizando nos hemos dado cuenta de que todo ese trabajo que al principio fue muy pesado pues ya empieza a dar frutos porque se comienza a hacer un sistema de cómo hacer las cosas ya los alumnos inclusive saben qué es lo que tienen que hacer qué es lo que se necesita hacer al momento de que iniciamos los procesos qué es lo que se requiere que esté limpio dónde se requiere que estén no sé los utensilios que se van a utilizar durante el proceso eso pues nos vaya ayudando a ser mucho más ágiles mucho más productivos y por lo tanto pues que se va a ver reflejado en la calidad de los productos y bueno pues aquí vemos a los alumnos prácticamente elaborando eso panela ya con pequeñas cuestiones muy particulares de lo cual pues ya no no les mencioné pero bueno empezar a ver todo el tema de buenas prácticas de manufactura y un montón de cosas que pues también como les decía hemos ido trabajando a la par pero bueno lo que les quiero platicar el día de hoy es esa parte de poder tener bien claro qué es lo que queremos hacer documentar bien todo eso y eso nos va a ir ayudando a que pues poco a poco las operaciones se vayan haciendo sistemáticas el trabajo en equipo muy importante aquí pues estamos elaborando el queso perdón los chongos zamoranos y bueno a los alumnos se les capacita para realizar las pruebas de andén las pruebas fisicoquímicas que realizamos de manera rutinaria en el módulo el control de procesos muy muy importante obviamente pues ya esto el uso de estas instrumentos pues quizás ya llega un punto donde pues son mucho más específicos estos controles pero que no deberían estar peleados con pequeños productores donde si queremos que el producto sea siempre igual pues obviamente nosotros quizás como técnicos como asesores para estas pequeñas queserías pues obviamente hacerles ver todos los beneficios que tiene el uso de estos instrumentos para el control de los mismos procesos para que el producto pues tenga una mejor calidad y bueno pues aquí más imágenes de como los alumnos pues prácticamente ya hacen todo y obviamente como les digo pues nosotros apoyándolos pero pues se les deja que vayan haciendo todo el proceso si se van encontrando alguna problemática pues tratar de que ellos la vayan resolviendo pero siempre estar nosotros ahí dándoles ese seguimiento igual desde pesar el producto para que vaya de una manera homogénea al mercado pues también nos ha ayudado muchísimo para que obviamente el gramaje pues sea siempre el mismo de esta manera pues es mucho más fácil para nosotros llevar el control dentro de los procesos así como pues la parte de la comercialización también lo hace mucho más fácil y también para los clientes pues es mucho más atractivo que el producto pues siempre pese de la misma en el mismo gramaje aquí la elaboración de yogur en este caso yogur frutado fresa y por supuesto pues también los quesos madurados ver pues prácticamente los resultados de todo este trabajo pues da mucha satisfacción y obviamente pues las actividades de limpieza que siempre son indispensables en la parte de alimentos pues los alumnos pues están conscientes de todo esto la limpieza y la desinfección así es que son actividades que durante todo el día se tienen que estar realizando y bueno pues aquí les muestro a grandes rasgos cómo funciona todo esto donde ya cada uno de los alumnos pues va integrando sabe pues ya tiene claro bien bien claro cuáles son los objetivos cuáles son los roles que desempeña cuáles son sus funciones y por lo tanto pues hace mucho más fácil realizar las operaciones aquí vemos por ejemplo la elaboración del queso Oaxaca y pues donde ellos ya prácticamente hacen todo desde coagular la leche hacer todo el proceso de trabajo del grano posteriormente pues ya en este equipo que es el fundido de la pasta y obviamente pues todos esos conocimientos pues se van adquiriendo dentro del módulo pero pues lo que nos ayuda muchísimo es la parte de los procedimientos entonces ahí vemos como ellos ya prácticamente pueden manejar ya cierta cantidad de leche para ciertos procesos ellos mismos pues van incluso capacitando a los a sus compañeros ¿no? bueno aquí vemos en este caso era la primera vez que iban a hacer este proceso entonces hay que capacitarlos primero que es lo que tienen que ir haciendo para que posteriormente pues ellos ya vayan realizando todo todo el proceso y de la misma forma esto nos ha ayudado a que conforme se van integrando nuevos alumnos pues ellos mismos los vayan capacitando ¿no? y bueno pues aquí vemos como ya están estirando el queso Oaxaca se requiere de ese liderazgo de ese trabajo en equipo de esa coordinación para que pues obviamente podamos alcanzar ese objetivo y pues vemos todo cómo va se va manejando todo de una manera sistemática ¿no? donde ya tenemos bien claro qué pasos son y ellos mismos van haciendo toda la organización de todo el proceso bueno pues al final pues ya el salado de estas tiras ¿no? donde pues pequeños cambios como ya establecer bien la cantidad de sal que se requiere para el proceso pues también son de los de las cosas que tenemos que hacer ¿no? para que el producto pues siempre quede de la misma forma y pues bueno aquí en este caso en esta imagen pues son alumnos que vienen de prácticas por parte de este servicio de apoyo a la docencia y donde pues se ve obviamente se ven satisfechos con la parte de las actividades que hacemos en el módulo y sobre todo les muestro esta imagen porque pues aquí vemos una alumna de servicio social es la que está capacitando a los alumnos para que puedan apoyar puedan ayudarnos en este caso pues hacer las bolas de queso Oaxaca aquí vemos más más imágenes de cómo pues prácticamente ya ellos hacen todo están haciendo la parte de las bolas de queso Oaxaca y pues estos resultados pues como les decía hace un rato pues está mucha satisfacción ¿no? Ver que después de estar haciendo las pruebas estar cometiendo muchos errores y posteriormente pues ir identificando lo que sí va funcionando e irlo registrando para que posteriormente lo podamos replicar y ver que una vez que ya lo tenemos bien identificado y que cualquier persona que lea que revise y que haga el proceso tenga el mismo resultado pues da mucha mucha satisfacción y pues vemos ya el resultado ¿no? de los productos ya productos con unas características pues homogéneas de peso de características organolépticas y que obviamente pues esto se ve reflejado en los consumidores ¿no? con buenos comentarios muy buenas ventas bueno no les mencioné pero todos estos estos productos que se elaboran como parte de las actividades en el módulo se van al módulo de ventas que se encuentra en el campo 4 y donde este módulo de ventas pues recoge obviamente los productos que se elaboran en el centro y pues los ponen a disposición tanto de la comunidad interna como de la comunidad externa y donde nuestros principales consumidores pues son los alumnos sobre todo de postres pero también académicos y personal administrativo y también pues la comunidad externa conoce los productos entonces ya con buenos comentarios muy buenos comentarios este de los nuevos cambios que hemos realizado pues son de las cosas que pues vemos ya de una manera pues tangible obviamente pues todo este el cumplimiento de estos objetivos y bueno pues prácticamente eso es lo que hemos estado implementando como parte de conclusiones que podemos decir pues es que la sistematización pues es un proceso de aprendizaje que nos va a ayudar a mejorar obviamente es una parte fundamental para estandarizar los procesos nos ayuda a enfocarnos en lo verdaderamente importante porque como les decía pues prácticamente ya se evitan muchos problemas se evitan muchos errores o fallos dentro del proceso y por lo tanto pues eso nos ayuda a ganar tiempo nos hace más productivos y por lo tanto pues nos permite tener tiempo para hacer o planear otras cosas reduce el estrés esto también es importante obviamente cuando no tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos bien definido un flujo de las operaciones pues todos estamos se vuelve un caos el proceso y por lo tanto pues se genera un se genera mucho estrés entonces nos ayuda también a mejorar la productividad nos ayuda a delegar de manera más efectiva obviamente pues como ya les mencionaba aquí vemos ya esta esa delegar estas actividades hacia los alumnos que pues obviamente les van a ayudar a fortalecer sus conocimientos pues también nos permite a nosotros pues ir haciendo otras actividades que tienen que ver quizás con la planeación con las estrategias etcétera mejora el ambiente de trabajo y pues nos ayuda a mantener satisfecho al cliente que eso es parte importante dentro de estos sistemas que pues obviamente están enfocados hacia la parte de satisfacción de los clientes y como les mencionaba pues ya dentro de estos buenos comentarios pues vemos que se está logrando estos objetivos y pues bueno muchísimas gracias pues prácticamente esto sería todo es más que nada contarles esta experiencia de lo que estamos viviendo actualmente de cómo nace todo este proyecto qué avances son los que llevamos y obviamente pues seguirlo trabajando para ir mejorando ¿no? y a futuro pues todavía tener un sistema mucho más robusto que nos ayude pues a mejorar todos los procesos que nos ayude que nos ayude